Este es el show de Gabriel Batistuta, Boca 2-River 0. Primero fue una jugada de Diego que me dejó solo frente a Miguel, lo eludí, me tocó y bueno, el árbitro cobró penal, se la tiré a la derecha cuando fue para la izquierda. Aquí está el primero de Boca, la pelota de la torre para Batistuta, Miguel que le comete penal y el primero de Boca que va a llegar de esta manera con este remate de Gabriel Batistuta. La noche del Bati muchacho de Reconquista, Batistuta de derecha al palo derecho, aquí está el primero y el segundo Bati, el segundo, ¿cómo fue? El segundo, una jugada brillante de la torre y Apud, yo estaba parado ahí en el punto del penal, Diego de Bordote, el centro, no tuve más que empujarla. Y entonces Apud, allí está el Finoli del turco Apud girando, se lleva la marca de Basualdo, Apud con la pelota para la torre que viene en cara a la torre, el Pipe Guaín que va a quedar parado, el centro atrás, la cabeza del Bati gol, Lustó que estaba dentro del arco que había tomado la línea, no había posición adelantada, otra vez la reiteración y el golazo de Batistuta de cabeza, Otra vez Batistuta, el cabezazo corre, se toma la camiseta, se la muestra a la hinchada y Batistuta de esta manera para Canal 13 habla y dice ¿Sentís que estás en medio de un sueño? No, no, yo había trabajado mucho para esto y bueno, estoy muy contento porque las cosas me están saliendo, pero nada más, voy a seguir trabajando.